Es un tema que cuando ya somos gobierno el asunto más complicado es que los recursos no alcanzan para todos y evidentemente pues creemos que deberíamos sí de buscar en esa pobreza que existe en el campo algunas particularidades y especificaciones que permitan precisamente que el recurso que es imposible que alcance para efectivamente todos los campesinos sea más identificado que va para provocar y mitigar a los pobres de los pobres que sin duda por ejemplo podemos poner las zonas indígenas de este país y a nuestros compañeros indígenas evidentemente tenemos que protegerlos de una manera fuera de lo ordinario por sus circunstancias mismas para comunicarse, para conseguir, para gestionar, para organizarse. Frente a esa realidad diríamos tendremos que buscar entre todos fortaleciendo la respuesta por supuesto del gobierno que le permita en esa definición que se ha destacado mucho de atender a los más pobres como evidentemente sí lograr construir esa respuesta con los recursos con los que se cuentan. Yo diría cada programa que también fue un compromiso muy concreto y muy claro compañeras y compañeros del cómo hacer más sencillas las reglas de operación en cada una de las bolsas y de los recursos que tiene en este caso impacto en el campo y nosotros coincidimos totalmente de que deberán de ser las reglas de operación más simples y sencillas que permitan que los más pobres se beneficien primero. A partir de eso nosotros identificamos que sería muy bueno que entre todos pudiéramos lograr en esta comisión proponer reglas de operación al Ejecutivo que con la opinión del Legislativo enriquezca precisamente el desdoble, claro, sencillo y bien enfocado de las reglas de operación de todos los programas. ¿Qué nos preocupa ahorita? Sentimos que algunos fondos o algunos recursos tienen lineamientos generales y no reglas de operación. a qué se presta que no haya mínimas reglas de operación, a la opacidad, a la definición unipersonal de algún funcionario de tratar de beneficiar solo y exclusivamente a algunos cuantos y eso entonces sí pone en riesgo que los programas del gobierno tengan el signo de la exclusión a partir de un criterio personal de algún funcionario. Entonces yo creo que el tema aquí aprovecho mi oportunidad de hacer uso de la palabra para reiterar. Coincido en que busquemos, yo creo que deberá de tener la comisión incluso un encuentro con el Ejecutivo para que nos explique precisamente cómo van a desdoblar y a organizarse de tal manera que nuestros distritos con nuestros campesinos les podamos explicar de manera simple y sencilla cómo viene el ejercicio en este año de estos recursos. Siempre con el ánimo constructivo y positivo de resolver y mejorar las cosas. Gracias, Presidente. Diputado García. Gracias.